Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroy. En la madriguera de conejo, Alicia comenzaba a hartarse de estar sentada sin qué hacer en la ribera del río. Una o dos veces se había asomado al libro que leía su hermana junto a ella. Pero el libro no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro que no tiene dibujos ni diálogos? Pensaba. Así que estaba meditando lo mejor que podía, pues el calor de aquel día la hacía sentirse muy somnolienta y atontada. En sí el placer de ensartar una virgulata de margaritas valía la pena como para levantarse a cortar las flores. Cuando de repente, un conejo blanco con ojos rosados pasó corriendo cerca de ella. Aquello no le pareció particularmente notable. Tampoco le pareció tan fuera de lugar cuando oyó que el conejo decía para sí, ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¿De qué tarde voy a llegar? Cuando más tarde se acordó de ello, Alicia pensó que quizá debía haberle extrañado. Pero en ese momento le pareció de lo más natural. Pero después de que el conejo sacó sin más un reloj de bolsillo de su chaleco, lo consultó y apresuró el paso. Alicia se puso de pie de un salto porque se le ocurrió que nunca antes había visto un conejo con un chaleco, mucho menos con un reloj que pudiera extraer del bolsillo. Así que, ardiendo de curiosidad, corrió tras él por el campo y lo alcanzó justo a tiempo para verlo escabullirse por un gran agujero que abría al pie de un seto. Poco después también Alicia desapareció por el agujero sin detenerse a pensar en cómo se las arreglaría luego para salir. Por un trecho, la madriguera era recta como un túnel, pero de pronto se torcía hacia abajo. Tan de pronto, Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse antes de caer por lo que parecía ser un pozo muy profundo.